Música Yo voy a partir de una experiencia que me golpeó mucho y fue cuando la campaña de alfabetización que solo contaba 14 años Tuve entonces el acercamiento a las condiciones sociales de la ruralidad en la montaña que era más aguda, más crítica y más profunda que acá en el llano En los campos no había luz para nada, no había carretera Cuando llovía eran unos fanguisales que uno prácticamente se atascaba No había médico tampoco en los cuartones Lo que existían eran unas llamadas curanderas Pero además no sabían leer y escribir Sí, se trabajaban bestialmente Porque no había aula, no había casa, no había condiciones de vida No había electricidad, no había radio Eso le doy la magnitud, como el capitalismo es salvaje Y entonces aquellos niños, la mayoría estaban parasitados Porque andaban descalzos, no había médico Y entonces aquellos campesinos se bañaban en el río A nosotros nos dieron la tarea de enseñarles en la alfabetización Hacer letrina, porque ni letrina hacían, tenían Muchos hacían sus necesidades en el monte La no confianza plena en la transmisión de información que realizamos Y darle pie y darle entrada a criterios desinformados, desmovilizadores También nos indica la necesidad de afianzar los resortes de esa formación cultural Por ejemplo, ahora que tenemos una situación tan difícil Tenemos que analizar por qué la tenemos Y que no va a ser para siempre Y que la solución no es darle la espalda a este país que nos ha formado Sino seguir apoyando a este país que tanto nos necesita Yo diría que la revolución, en el día de hoy, mirando hacia atrás Hay una cultura que se ha generado propia de la revolución Y como todo proceso cultural tiene elementos positivos Tiene elementos en desarrollo Y tiene elementos a perfeccionar Y por qué no, tiene aspectos que hay que erradicar Y hoy tenemos los hijos de campesinos que son médicos, ingenieros, arquitectos De todo, que son científicos Porque la revolución le ha dado la posibilidad de lograr donde sea Porque en el socialismo lo más importante es el hombre En el capitalismo salvaje y brutal lo más importante es el dinero Yo diría que hay un antes que desapareció Pero hay un presente que hay que perfeccionar y transformar Pero con conciencia de que son perfectibles Y de que son necesarios ajustarlos a las condicionantes de una época Que no es ni en la que yo nací ni en la que yo estudié Es otra condicionante tecnológica que requieren por lo consiguiente De un conocimiento más acelerado y de una educación en la sociedad Que se atempere esas nuevas exigencias Para entonces lograr una cultura de nuevo tipo Que hagan esto La cultura deανá